¡De vuelta al hogar! ¡Qué hermosas palabras para meditar al inicio de cada día! Durante los últimos años de su vida, Elena G. de White solía incluir una nota autografiada en algunos ejemplares de sus libros que ella obsequiaba. Estas notas generalmente comenzaban diciendo, ¡Vamos de vuelta al hogar! Esta creencia firme en el regreso de Cristo y en la promesa del cielo fue el sello distintivo de su vida y su ministerio. Y esperamos que tú también participes de esta creencia mientras caminamos cada día con Jesús hacia las moradas celestiales. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal amigos? Les saluda su servidora Sara Smordoni deseándoles un hermoso día mientras meditamos en este interesante devocional que hoy lunes 6 de febrero se titula Amor Abnegado. Y el texto bíblico lo encontramos en Juan 3, 17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios se ve en el rostro de Cristo. Segunda de Corintios 4, 6. Desde los días de la eternidad, el Señor Jesucristo era uno con el Padre. Era la imagen de Dios. Segunda de Corintios 4, 4. La imagen de su grandeza y majestad. El resplandor de su gloria. Hebreos 1, 3. Cristo vino a nuestro mundo para manifestar esa gloria. Vino a esta tierra oscurecida por el pecado para revelar la luz del amor de Dios. Y para ser Dios con nosotros. Por lo tanto, fue profetizado de Él y le pondrás por nombre en Manuel. Mateo 1, 23. Al venir a morar con nosotros, Jesús iba a revelar a Dios tanto a los seres humanos como a los ángeles. Él era la palabra de Dios, el pensamiento de Dios hecho audible. En su oración por sus discípulos dice, Yo les he dado a conocer tu nombre, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, para que el amor con que me has amado esté con ellos y yo en ellos. Juan 17, 26. Y éxodo 34, 6. Pero esta revelación de Dios y su carácter no se ha dado solo para los habitantes de este planeta. Nuestro pequeño mundo es un libro de texto para el universo. El maravilloso y misericordioso propósito de Dios, el misterio del amor redentor, es el tema en el cual los ángeles mismos quisieran contemplar. Primera de Pedro, 1, 12. Y será su estudio a través de la eternidad. Tanto los redimidos como los seres que nunca cayeron hallarán en la cruz de Cristo su ciencia y su canción. Se verá que la gloria que resplandece en el rostro de Jesús es la gloria del amor abnegado. A la luz del Calvario, se verá que la ley del amor abnegado es la ley de la vida para la tierra y el cielo. Que el amor que no busca lo suyo, 1 Corintios 13, 5, tiene su fuente en el corazón de Dios y que en el manso y humilde se manifiesta el carácter de aquel que mora en la luz inaccesible al ser humano. Al principio, Dios se revelaba en todas las obras de la creación. Fue Cristo quien extendió los cielos y echó los cimientos de la tierra, Zacarías 12, 1. Fue su mano la que colgó los mundos en el espacio y modeló las flores del campo. Él que afirma los montes con su poder. Suyo es el mar, pues Él lo hizo. Salmo 65, 6 y 95, 5. Fue Él quien llenó la tierra de hermosura y el aire con los trinos de las aves. Y sobre todas las cosas de la tierra, del aire y del cielo, escribió el mensaje del amor del Padre. El deseado de todas las gentes. Capítulo 1, páginas 11 y 12. Nuevamente te invitamos a que nos acompañes en oración. Oremos, amado Dios y Padre, bendito y exaltado sea por siempre tu nombre. Gracias, Señor, por esta linda mañana en la cual nuevamente nos has hablado. Pero gracias sobre todo por ese amor abnegado. Porque tú no enviaste a tu Hijo, Padre Eterno, para condenar a este mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Gracias por recordárnoslo en esta mañana. Permite que esa gracia de Cristo sea la que nos adorne a cada uno de los que hemos sacado este tiempo para estudiar y meditar en tu palabra. Permite que tu luz inaccesible siempre brille sobre cada uno de tus hijos. Y sé ya no, Señor, para vida eterna. Lo pedimos con necesidad, pero sobre todo con gratitud. En el nombre bendito de Cristo Jesús, nuestro Rey y Señor. Amén y Amén.